Buenos días, tardes, noches, soy AdrenaSW y aquí estamos en el siguiente capítulo del SMP Y como veis, ya tengo la casa terminada, más o menos, por lo menos la parte principal Así que bueno, voy a enseñarosla más o menos A ver, bueno, este es uno de las entradas Con presupply de aquí, son slabs aquí para que no salgan bichos Un poquito de decoración Aquí es igual que aquella y esta es igual que esta Así que aquí salimos al trifán, que de momento es así Necesito avanzar en el buildcraft bastante para la energía y demás Porque sí, y bueno, aquí he hecho una terracita Que no creo que aquí utilicemos, aquí a lo mejor en un futuro a lo mejor algún panel solar Puede ser, la posibilidad no se ha dejado Y bueno, básicamente glowstone para iluminar Luego aquí hacia abajo lo más seguro que hagamos otra habitación Que no sé si ahí es a donde pondremos los chests Lo más seguro Lo más seguro, sí, probablemente sí Y bueno, en este capítulo nos vamos a centrar en transportar el oil Ya que tenemos cerca Joder, como la leche jodida Lo vamos a transportar a una habitación que voy a hacer aquí Para procesarlo Con combustion engines No me gusta mucho Porque hay diferentes tipos de Engines Como vemos aquí, pit fire, biogas, tal Pero es que lo bueno del combustion engine Es que Tiene probabilidad de petar, vale Pero tiene la posibilidad de apagar y encender Dependiendo de tanto tiempo, con las gates y tal Sin embargo, por ejemplo, el biogas Es más fácil, vale Pero requiere de activarlo con lava Entonces ahí ya la cosa ya está un poquito más Jodida Luego también tendremos la posibilidad del electrical engine Pero necesitamos bastante energía del industrial Cosa que no tenemos ahora Tenemos en el overworld Pero aquí no Entonces No sé, no sé, no sé Vamos a hacer combustion en hielo más seguro Para empezar con la gates Para poder avanzar luego con otras cosas Voy a quitar Mierda, no llego Ese más o menos Es el plan Ya me quedo encerrado Ea Claro Venga Entra muchacho Joder Asco me da esto Vale, pues nada Vamos a ver Vamos a hacer aquí Una pequeña habitación Aunque en verdad Me gustaría que fuera Más que una habitación A ver Vamos a utilizar Iron tanks Para almacenar todo el combustible Porque Quiero extraerlo Y lo que es la línea de traerlo de allí Quitarla Porque Es una tontería Prefiero tenerlo todo almacenado Lo que no sé yo Es de cuánto vamos a poder hacer el El tanque Esa va a ser la cuestión Pero bueno Vale, a ver El tanque A ver, vamos a coger Vamos a coger cobrestal Para planificar un poco Vamos a ver Cinco Uno, dos, tres Cuatro, cinco Vale Dos, tres Cuatro, cinco Si Vale, pues Teniendo en cuenta Que el tanque Es así de grande Que bueno En verdad lo voy a hacer aquí El tanque Más cerca Para allá Pero bueno Habrá que hacer la casa Pues por lo menos De once por once Lo menos Si, más o menos Vale Como veis Ya tengo hecho El lap pack Vale Que es una actualización Del bad pack Vale Para poder minar Porque era un cachondeo Tener que Volver cada dos por tres A cargar el puñetero Bad pack Pero bueno Hostia Esto tarda un huevo En quitarse Lo quito Y vuelvo Bueno Veamos a ver Que tenemos de material Para poder construir Tenemos stone Pues me parece a mi Que va a ser stone Va a ser Bueno Si Esto no es bueno Va a ser bricks Pero bueno Tengo más bricks Aquí Tengo esto Para poner slabs Por ejemplo Tengo Vale Glowstone para iluminar un poco Esto y esto Yo creo que así bien Vale A ver Vamos a ponernos esto por aquí Ahí está Vale A ver Bueno Vamos a poner así Por ejemplo A ver Yo creo que aquí Sí Yo creo que aquí Está especial Vale 1, 2, 3, 4 5 y 6 6 mismo Tenemos 5 de 1, 2, 3, 4, 5 Sí Sí ¿Por qué no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 9, 10 Y 11 Ajá Vale Aquí un poquito Un poquito de separación Bien No No, no Voy a quitar todo de aquí Vale chicos Pues nada Voy a hacer la La habitación Porque total es construir Y no me aseguro que tenga que repetirlo Porque no Hay veces que no me gusta Como queda Y nada Enseguida vuelvo Bueno chicos Continuamos aquí Han entrado Espasmo Y Creeper Están aquí con su Macerando Y tal Un montón de hierro Un montón de minerales Y demás Que han ido a mirar Y bueno Y nosotros vamos a ir a lo nuestro Voy a enseñar Aunque Debería de coger Espera Voy a coger El sand Que necesito Para hacer cristal Claro A ver Y cactus También Para hacer las tuberías De agua De líquidos Vale Yo creo que con esto Vamos a bañar Vale A ver Para que esto Claro Estos están utilizando Ahora el horno Y tienen un montón Aquí de ores Bueno Ya haré Lo del cristal Cuando no esté ¡Eh! Chan, 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 chan Cabronazo En fin Bueno Vamos a ver Tenemos esto aquí Y aquí tenemos El Glast Claro Aquí nuestro sitio Para hacer La Los tanques Y demás A ver El oil Está ahí Así que En esta esquina Es donde tenemos Que poner El iron tank Lo voy a hacer De 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Y así Yo creo que Con 5 de ese Podremos meter Todo el oil Directamente Así que nada Vamos a ir a A ver ¿Qué tenemos? No sé si voy a tener Suficiente Hierro Sí, sí que tengo Claro Necesitaré cristal También Tengo aquí esto No sé cómo estará el tema Vale, a ver Necesito la rolling Matchime Así que Uh, que me caigo Esto tiene Qual No A ver A ver Yo creo que La mitad Sí 22 Suficiente Claro Vamos a ver Veamos No Aquí cuando utilizamos Para el otro Iron tank Eh Había un montón Aquí Es que Es que Voy a coger dos Porque es una tontería Tener que hacer Vale Necesitaría también Esto Pero No sé si voy a tener suficiente Claro Si eso Iré a por ahí A por el Este Vale ¿Cuántos tengo? Mmm Ocho Puf Muy pocos No sé si en casa Tengo alguno más A ver Veamos Eh, eh, eh Quito De rayes A ver Tengo 10 18 Justito Justito Voy a ir a por más Voy a ir a por cactus A ver Veamos ¿Qué hay más? Corre 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 A ver Mira Abejas Del desierto Mola Vale Ahí hay más No sé Qué estarán haciendo Estos Que no estamos En el En el TS Están ellos En el Skype Y no sé yo Qué estarán haciendo Ay Que me caigo Fijo Uh Ahí abajo hay material A ver Reston No está mal Y aquí Eh Reston Y apetite Ah Mola Vale A ver ¿Cuántos tengo? 30 Bueno Eso ya tenemos suficiente Voy a ver si puedo Eh Uf Quieto 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 A ver A ver si me deja A ver si me deja A ver si puedo hacer esto Vamos Vamos Claro A meter aquí Cristal también, claro, hay un montón de esto, vale, esto, a ver, pam pam pam, piper water, si, y ahora necesitaría, voy a coger cobblestone también y voy a fundirla, vale, yo creo que con esto ya, para hacer tuberías, no voy a hacer de oro, o si, si, no me acuerdo que si, así que nada, fuera, vale, me voy a llevar cristal, esto, vale, a ver, veamos, vamos, rolling my chain, no sé cuántos serán de, 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 grandaria, pero bueno, lo miraremos esto lo que pasa es que es demasiado lento, tío a ver, vamos a poner aquí el otro engine claro, ahí más rápido, sí chan, 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 chan no sé cuántos se necesitarán para hacer el de, el de 5x5, pero, un cojón vale, pues voy a ver si consigo hacer esto y, nada, enseguida vuelvo bueno, ya tengo eso hecho, vamos a ver porque me parece a mí que no voy a tener ni de coña, vamos, o sea a ver, salgamos por aquí veamos 4, 5 2, 3, 4, 5 si solamente para la plataforma de abajo ya necesito 25, pues ya ves buah, ni de coña a ver, 1, 2, 3, 4 no me acuerdo, creo que era así vale a ver, pues nada, vamos a hacer más aquí 16 más que vamos a necesitar más porque, joder no esto es tanque vale esto por aquí vale y me faltarían 8 no, 6 vale pues nada voy a craftearlos y enseguida vuelvo vale a ver esto por aquí vale esto por un lado y ahora a ver para hacer quiero hacer los cristales vale los cristales es con glass paint vale 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 a ver eeeh 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 y y esto dan 8 buah necesito más 16 no lo voy a tener suficiente joder macho no no tengo suficiente ni de coña aaaah en fin vamos para allá vale si mis cálculos no me fallan me faltan 20 20 vale a ver eeeh vale ahí van 12 16 y 20 en teoría efectivamente claro a ver pam 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 uy a ver esto aquí y no se convierte mmm vale ajá me falta una altura pincho si de los gordos joder pues nada me voy a hacer más de estos en fin bueno chicos estamos aquí ya tenemos el tanque de 5x5 hecho con el oil para traer el oil y demás y bueno tenemos a Erfco aquí y hemos estado comentando que vamos a hacer lo de los láseres en comunitario así que hola ahí está y bueno Spasmo y Creeper se han salido porque estamos grabando por la noche ahora es lo que tiene grabamos cuando podemos a partes a trozos a cachos y luego los unimos con el Sony Vegas que para eso está y ya está vale pues a ver que borro capítulos sin procesarlos bien vale a ver que vamos a necesitar para las a ver diamante yo tengo diamante tengo reston también tengo 3 de reston necesitaremos oro también tengo 13 y 3 que tengo en mi mundo 16 diamantes y tengo si Diana y tengo reston reston tengo yo en mi mundo pero toneladas espera que voy a volver a grabar bueno estamos aquí de vuelta ya tenemos todos los diamantes convertidos tenemos 13 diamantes se nos ha unido también Adrián SV hay que ha venido aquí a grabar y bueno vamos a ver que hacemos vamos a recoger el resto de diamantes a ver 3 diamantes más 16 diamantes vamos a recoger también un par de stacks de zinc un par de stacks de cobre a ver que te iba a decir yo lo lo hacemos debajo de la casa verdad si 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 pues entonces voy a hacer voy haciendo yo el agujero vale vale voy cogiendo también ya me queda enganchado unos cuantos stacks de reston odio la arena goma voy cogiendo también goma llevaré algo de madera por si acaso yo tengo madera encima tengo los diamantes y tengo aquí ruedecillas del resto de la construcción de mi casa que me he hecho un montón ¿has visto como como he dejado la jungla de aquí? no he pasado pero pasaré pasaré tengo que enseñarlo en mi grabando porque es que es un cachondeo antes era una jungla ahora es una llanura si 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 ya te he visto ya lo he visto ya la energía la vamos vamos a utilizar lo más seguro el electrical engine para hacer la energía ya que tenemos lava infinita pues pues eso vamos a utilizar eso que para eso está me voy a coger también algo de hierro porque creo que hierro tengo yo 48 encima me llevo un par de estas tengo de todo he estado mineando pero es que no he encontrado diamantes es verdad está un poco seco el diamante voy a hacerme unas escaleras y tal para poder salir mayormente porque me he quedado lo que viene siendo atrapado ¿dónde has bajado? por el al lado de la de la mesa te tiro madera para que te hagan no no si tengo 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 encima tengo encima y tengo la mesa de crafteo portátil vale no teníamos una de willpower aquí la tengo yo en mi mundo ah vale pues me hago otra vamos a ver entonces a ver aquí ¿a cuánto de altura? yo creo que con 5 es suficiente ¿no? si yo creo que 5 tengo lo que si viene siendo el inventario petado pues eso vale esto por aquí y con hierro yo creo que sí vale por aquí esto lo recolocamos ¿el dragon drill va más rápido en multiplayer o soy yo tío? si va mucho más rápido eso no es lo rápido que va si que te iba a decir yo ¿sabes que el industrial craft ya tienen versión para el 1.4? ¿sí? si que bien ¿no? no pero no está para descargar está solamente versión rara de esa fea pero bueno a ver vamos a ver las máquinas estas voy a quitar la parte esta de abajo de madera me falta un tocho un cacho joño ¿cacho pedazo de trozo? si vale entonces esto por ahí vale yo creo que ahí especial claro a ver vale aquí así 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 vale los engines esto lo quito y ahora luego colocamos ahí las estas vale a ver ok espérate que me pica el ojo izquierdo vale esto no me quita no me quita los motores ¿por qué? ¿qué? ¿por qué? iba a hacer chips ¿qué chips? ah en el termovic este pero los hacen ahí se hacen en el carpenter ¿no? los tubos los tubos iba a hacer los tubos no cojones pero espérate espérate vamos a hacer los electrical engine primero vale pues me los hago yo no te preocupes vamos a ver ¿dónde te preocupas? yo lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer es irme a mi mundo tío y vaciar el inventario porque tengo lo que viene siendo el inventario petading petading de cosas sí lo que viene siendo petading de cosas yo tengo un golden electric tube y un diamante ¿eh? por si necesitamos tengo tengo waterproof también tengo encima ¿eh? por si vale no creo que necesitemos para tengo 6 golden conductive pipe que eso sí que lo vamos a necesitar sí voy a hacer youtuberías de de oro de electricidad y así esto se me ha rayado el mando el ratón o soy yo tío no se me ha rayado el minecraft ¿cuántos con 4 motores va a estar sí hostia y tanto no joda 4 motores demasiado yo creo que con 3 haz 3 tío ya están ¿por qué no puedo? ¿por qué no va esto? se me ha quedado el puto shift no sé ¿te ha quedado pillado? sí no sé bueno esperad ahora sigo grabando vale ya está tiki 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 ya puedo vale ¿qué iba a hacer yo? ah sí tu verías de esto vale yo creo que con lo que viene siendo 8 más 14 voy a hacer más vale esto así vale esto por aquí 4 4 4 esto por acá vale 30 correcto vale así voy a reoblificar las máquinas mientras que tú estás haciendo eso voy a ver esto te he cogido yo el carpenter ahora te lo tiro si a ver esto por aquí esto por aquí esto aquí tiki vale el carpenter lo vamos a poner aquí aquí a continuación de la entrada tiramelo todo ay que guay ahí va yo me tiraba a muerte porque pensaba que estabas abajo vale 4 motores eléctricos muy bien ya al final 4 4 claro 4 4 vale hostia coño que el carpenter para el otro lado claro vale ahí está claro chin 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 ay que hostia me he dado si pero un poquito solo eh un poquito no mucho que maquina hace falta más energía del buildcraft tío para eeeh carpenter 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 uff que más tío en principio en principio nada más ¿no? ¿nada más tío? ¿en serio? ya tengo que me ponga yo todos los sitios para craftear esos tres si ¿no? porque no hay más así del del reste no así que pueda ser tal ¿no? no 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 hace falta más el squeezer no pero el squeezer no no el squeezer no es de crafteo el squeezer ya que se haga cada uno si quiere hacerse si si no hay más ¿no? ya lo demás es todo ya si te quieres hacer tus zumitos de manzana o eso te los haces en tu mundo claro el squeezer eeeh vale si pues ya está entonces vale entonces a ver tengo aquí los cuatro motores toma los motores toma los diamantes y un stack de reston y haces tú las mmm pasa en el motor toma motores te veo un pelín industrializado en él si 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 vale a ver motores vale a ver voy a empezar a hacer la assembly y los láseres assembly vamos a ver assembly table vale son seis uff que caras está ahora tío un diamante más joder si tanto es que son cinco diamantes antes eran cuatro tío era el engine ¿no? o sea el al final que hemos hecho cuatro electrical engine si si ahora la cuestión es vamos a tener diamantes suficientes para poder llevarnos la energía esa es la pregunta yo tengo 19 diamantes así que a ver las he enviado digo de cable de cable de cables bueno pero si puedes hacerte más toma te doy un poco de diamantes ah pues muy bien ¿no? del rollo pongo los engine después de las tuberías y desaparecen las tuberías de puta madre bien claro voy a poner algo de oro a mi mundo tengo 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 yo encima tengo yo 26 tengo 26 toma dame un poquillo ¿dónde estás? vale muy bien vale pues aquí esto ahora ya da como pijo llevamos la energía nano de aquí a ahí abajo tío si es un huevazo de cables bueno ya lo miramos ahora no te preocupes es un huevazo de cables vale osidiana ¿y dónde me he dejado el resto? osidiana aquí dentro ¿no? esto habría que llevarlo desde la MFSU ¿no? de la MFE pero está el transformer en la salida entonces ¿qué hacemos? cogemos el cable de aquí abajo pero solamente saca la 32 tío no no hay que coger alto voltaje por lo menos a ver espera espera te voy a hacer yo aquí una reubicación a ver que yo juraría que tenemos una wrench con los subgrades a ver va a gastar 6 y 4 10 y 4 12 no necesita más cable tío o sea no hay más el cable de 32 32 no lo va a soportar que meter por lo menos sí que sí va a gastar 24 euros cada motor o una cosa así ya pero interesa que sea de oro ¿no? o qué o no o que le den da igual en principio va a aguantar vale yo me llevo la wrench por si acaso a ver que voy a coger esto voy a tirar esto aquí entonces ahora los láseres vamos a ver láser 2 diamantes vale tengo 14 7 láseres no son muchos no no demasiado con 3 suficiente nano 3 láseres sí 3 láseres o 4 4 láseres uno para cada para cada sí 4 láseres va vale esto aquí el resto exagerado que eres un exagerado exagerado pasa la assembly a ver que la vaya colocando toma la assembly hostia no me escupas una assembly la puerta a coger vale ahora te tiro los láseres también ya está vale esto por aquí a ver la assembly donde pijo la vamos a poner es que esto está esta escalera está estúpidamente mal puesta ahí ya tienes ahí láseres y assembly cógelo a ver veamos vale y tenemos potencia ya no tenemos potencia entonces no podemos hacer los esos vale yo creo que la assembly va a ir aquí y los cables estos van a ir vale tenemos que hacer unos cobre yo creo que ahí va a ir de puta madre claro creo que los que nos interesan son los cobre y los de hierro primero hay que enchufar hay que enchufar los engine para que esto tenga energía para poder hacer toda la mierda claro entonces vamos a ver como hacemos los cables cables nen que hacemos los láseres los puedes meter abajo ¿por qué? a través de paredes y todo ya pero asimula más tío allá arriba claro y la tubería se lo metemos se lo metemos por aquí y luego ponemos la face case esas feas y tapamos la la energía claro como quieras claro vamos a ver que para eso tenemos las face case esas feas a ver vamos a ver esto por donde pijo va uh que complicado van a ir voladas las máquinas con cuatro botones un poco solo ¿sabes? vaya de la nos hemos pasado 25 pueblos no lo siguiente a ver es que eres más exagerado que el tato si ya te lo he dicho yo vamos a ver esto lo vamos a ya meter por aquí por aquí por aquí quieto 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 por aquí aquí a ver toma yo te debo a ti dos diamantes así que toma déjate de ver nano venga dos diamantes vale eso por un lado abajo joder me haces que me tira muerta por ellos claro en fin a ver grava para tapar esto que quede chulo quieto yo la he macerado toda ¿qué dices? para que para que ha macerado la grava para sacar flint en que te calles oye había que hacer diamantes industriales lol en fin vale pues nada vamos a enviar los cables o sea la energía esto a ver y primero hay que poner la tocha que como nos haga un creep vamos a decir vale yo creo que valen con cables de cobre mismo lo que pasa es que van a tener pérdida 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 es que es eso que vamos a perder un montón de energía tío tendría que ser desde aquí ¿no? desde ahí hombre si lo sacas de aquí mira de aquí ya pero es que de ahí no la la esta y si lo pasamos todo a medio voltaje ¿qué pasa? ¿y por qué no hacemos una cosa? espérate a ver puta mierda quitamos esto ahí esto lo bajamos así no 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 espera esto lo hacemos así cogemos esto lo ponemos así no así no 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 porque solamente coge el macerador hay que bueno coño no me la tires tío quieto 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 a ver esto hay que ponerlo aquí pero esto hacia aquí no hacia aquí no hacia el otro lado hacia allá claro no puedo subir ponte aquí ponte aquí a save click de este lado ya está vale ahora aquí hay que poner cable de oro o de cualquiera hay diamante tengo cuatro diamantes pues no sé cuánto podrás hacer pero pocos vamos a ver los que puedo hacer a ver tengo es que en verdad somos unos gambones somos unos gambones tío voy a llevar los engine y los voy a poner en el otro lado pfft aquí sí claro 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 si todo se reduce a lo mismo a ver no como era cable ¿por qué coño desaparecen las putas tuberías tío? hack on rest vale a ver puedo hacer 16 cables vale toma 16 cables hidráulica mierda toma creo que te he pillado alguna tubería así ahí claro claro tío así especial 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 me faltan las tuberías ah coño las tiene tú aquí a ver esto fuera y esto fuera quita mira puedes quitar los motores de resto no 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 déjalo así déjalo así así está bien coges así y haces me van a explotar los motores de resto ¿qué motor? los motores de resto me van a explotar ¿nos le afecta la energía de esta o sí? sí es como si los pusieras en serio sí no jodas sí hola vale no pasa nada lo hacemos así lo hacemos así lo hacemos así ay ven aquí ven aquí van a explotar un poco van a hacer pum van a hacer pum 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 pues nada hacemos así como quien no quiere ya está claro que todos los problemas fueran esos tío no hay más vale ahora ponemos aquí las tuberías tal ponemos los engine ahora desaparecerán las tuberías efectivamente ¿ves? que bien ¿no? si es que está tomedido lo ponemos otra vez y ya está y ahora la energía la pasamos por aquí lo hacemos así así quitamos esto ponemos cable no ahí no 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 puta mierda de agua ah me matas ahí vale quitamos esto tu perilla tu perilla ¿y qué hacemos? ¿lo ponemos por detrás mismo? sí ¿no? vale circular y agua fortium fortium vale eso es un poco cansina agua ¿sabes? un poco les ponemos rage para que me haga falta tener aquí hombre claro pero primero hace falta energía vale haz unas levers tío aunque sea así pim pam hacer así ponemos aquí un poco de reston así un poquito por el B tenemos unas levers y me ignora y me ignora o están cogiendo energía ¿no fue él? ¿qué me estás contando? ¿cuál? ¿what? ¿tiene interfaz de forest? ¿what? ¿no fue él? ¿no fue él? ¿what? ¿what? ¿qué es que la mesa está vacía o qué? no, que va tío lo que pasa es que esto poco no funciona no lo hace bien a ver ahora ves ahora ves no está puesto bien la lever claro a ver paño, paño en fin vale vale pues ya está esto no está produciendo nada de nada 0 megajulios por mí no, no pero sí que está produciendo lo que pasa es que no entiendo yo por qué el el amigo del alcalde este vale vale termo está está llenándose de energía todo esto va bien el carpenter vale ponte a hacer ¿qué querías hacer? ah, lo de los chips pues voy haciendo yo voy haciendo yo lo que viene siendo para hacer las iron mierdas estas a ver necesito primero el soldador vamos a hacernos el soldador que se hacía voy a poner un chest ¿no está el plugin de forestry? sí, yo lo tengo puesto no me sale el crafteo del soldador creo que era algo así a ver ¿cómo era el crafteo del soldador? creo que era así con cobre con necesitamos necesitamos tuberías de cobblestone y y graba ¿verdad? era para hacer las ¿para hacer qué? para hacer las fake cards esas sí, me parece que sí ah, no tengo ni idea de las fake cards esas mira a ver si te sale el crafteo de del soldering iron del soldering a ver es 3 de hierro en forma o sea en el izquierda, derecha arriba y abajo a la derecha bronce vale abajo a la derecha abajo a la derecha bronce en el medio izquierda y derecha hierro y arriba en el medio hierro también vale, a ver vale, tengo cobblestone y ahora me falta graba ¿qué graba tengo? aquí a ver ¿qué me he traído? cobre vale entonces esto así así lo que tiene y así bronce vale a ver bueno, es que no me da nada claro yo soy muy lerdo vamos a ver aquí, aquí esto aquí bronce vale chicos voy a ver cuánto llevo grabando y enseguida vuelvo necesito bueno chicos llevamos unos 39 minutillos o por ahí grabando así que nada lo vamos a dejar aquí y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego